Uhhh 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 Un beso, paro de horas, para no andar atrás Dime Dime Perdoe, para donde? Vamos, me puede dejar allá por favor Me puede dejar allá atrás Gracias. Gracias. Estupendo. 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 Póngase de rodillas que lo voy a castigar. Los riendas bien puestos. Vamos. Em Fragen. Y sea. Por ejemplo. Estupendo. Stopo. Estupendo. 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 Gracias.